¡Suscríbete al canal! En este programa especial del show de los GEDES va a estar el primero que cantó Cumbia Villera, Dani Lejano, Flor de Piedra. Vamos a estar tocando los GEDES en vivo en todos los carnavales, los GEDES con la banda más loca. ¿Cómo andan todos mis amigos? Este es el show de los GEDES. Digo, voy a visitar un amigo. ¿A quién le caigo? Le caigo a mi amigo Hernán, de mala fama, papá. Un gran amigo de años. Vamos a ver si está Hernán. Hernán. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo andan, mi amigo Hernán? ¿Cómo andan, mi amigo? El show de los GEDES. El show de los GEDES. Decidimos venir a visitarte hoy. Agradecemos que nos hagan la puerta de tu casa. Así que bueno, vamos a charlar un rato de toda la vida, de tanta gira, de tantas cosas pasadas, lindas, viajes. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente de qué se tratan todas estas movidas musicales, ¿eh? Sí, sobre todo de nuestra amistad. Y sobre todo aquí es domingo, así que van a escuchar cosas que no se escuchan nunca. El show de los GEDES, mandanle un mes. ¡Esa! ¡Vamos, Trollián! Estamos acá con mi amigo Hernán Malafama. Nos hizo pasar a su hermosa casa. ¿Cómo andan, Hernán? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan las movidas tropicales? Va queriendo, va queriendo. Por ahora está todo griso, casi nada. Pero che, y bueno, ¿por qué te viste? Porque hace ratito yo no te vi. Y al ser reto que no venimos a generarte un ratito. La verdad que te felicito. La gente te quiere mucho. ¿Cuántos años de trayectoria estuvieron en el ópera? Nos estuvimos festejando 20 años. Ajá, ajá. Sí, casi todo lo que dijiste es así. Es así, muchos artistas se invitaron. Sí, estuvo bueno, fue muy emotivo. ¿Quién anduvo Malafameando esa noche por ahí? Sí. Estuvo ahí en primera fila mi amiga Miss Bolivia, estuvo agitándola ahí, pero... Estuvo cantando mi amiguero Andrés Calamarelo, ¿no? Que la pasó muy linda, estuvo Marcela Morelo. Dante Spinetta, Dante Picanten... Ah, toda la crema. Estuvieron, casi todos los Malafameando la estudiaron. Muy bueno. Está bueno que la gente del rock también se enganche con la cumbia, esa fusión. Que la música es popular y está bueno que todos los estilos se ajusten. Eso es tan copado. Como vale, como vale. La sagrada musiquera siempre rompe los parámetros, los límites y se hace universal, ¿no? Obviamente, la cumbia se agrada y los rockeros no saben que no es mala fama, a ver que le gusta mucho y... Y bueno, y acá estamos, Andrés Calamarelo como siempre, ¿no? Como siempre, ¿no? En estos 20 años, han recorrido mucho, recién estamos hablando también de... Fuera de cámara, estás cansado también de tantos viajes, de viajar, de camionetas, aviones... Tantos años, te cansan un poco, pero bueno, te quieren en todos lados y la verdad que hay que seguir haciendo el esfuerzo para llegar con tu música. Y sí, más o menos, primero que se van a hacer el esfuerzo por la gente que depende de los beneficios que nos da la música y nuestro trabajo, sacrificarnos y viajar tanto, pero obviamente estoy recansado, ya hace más 20 años que canto y cada vez más viajes, pero bueno, después se recompensa con la alegría de la gente, cuando sube al escenario las sensaciones son hermosas y nada, siempre hay vitalidad para cantar y alegrar a la gente. Yo sé, yo sé que ahí a uno se le van los dolores, la bronca, porque a veces uno, la gente no sabe, pero por ahí se te rompe una camioneta en el medio del campo, o te dicen, sí, vas en avión, pero pasa algo con el avión y tenés que esperar 20 horas, un viaje le podías hacer 6 en micro, pero después lo hace 20 en avión, a veces, y después uno a veces reñera que espera un sonido y hay otro, pasan muchas cosas, también hay programadores mufas, que quieren inventar cosas, a veces salen, a veces no, después vamos atrás al rango, uno de estos, dale, bruto, capaz que viste como era Drute que le levantaba una piedra y estaba ahí, Hernán, escuchame, qué alegría volver a verte, estamos en la show de los GEDES, este es un programa nuevo, entre amigos, la JEDEMOS, disfrutamos, cada uno habla de lo que quiere, tomando una cerveciña, bramba, y todos los, todos los asesorios, como quien le diga, bueno, ¿dónde tuviste, Hernán estos meses, últimos viajes, dónde anduvieron tocando? Este, o sea, venía hace época, temporada, verano, estuve mucho por Córdoba, Allende Mil, ¿no? Córdoba. Llegué hace un par de días antes de Cucina, hicimos 8 shows, y después vamos y vinimos a Santa Fe, a Rosario, y viajando, viajando por el país, y después por todo el Buenos Aires, que siempre nos hemos cruzado, pero un par de... ¡Un par de subcuchos! Una anécdota, unas zapatillas que te compraste, que bailaban solos, Bueno, bailaban solos cuando yo me mamaba. ¿Más fue lo que Hernán dijimos a comprar zapatillas? No, vamos a comprar una cada uno. Y él eligió unas muy buenas, que acá unas nales, que las movías así, tenían un montón de colores, que acá no estaban en la Argentina. No están, nunca. No están, nunca lo mismo. Y la verdad que bueno, después empezamos a tocar, y cerveza va, cerveza viene. Pero uno me dice, che, gente, ¡es tan mal danzada! Pero la verdad que la gente nos quiere mucho, a Hernán, a los GEDES, a Flor de Piedra, bueno, toda la gente que hacemos canciones para la Vagancia, y la hemos pasado muy bien, además en México, ¿no? No, más vale, más vale. México de todos lados. Yo te conozco a vos, creo que un poco antes de que empieces a cantar. Sí, sí, sí. Antes de que salgan los primeros GEDES con... Fue bueno, después de las historias de la fallecer... Sí, 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 sí. Cuando rompiste mi auto... No, 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 no. Yo no... Bueno, que... Es más, no sé si vos sabés, nosotros estábamos armando, el primero que uno llamaba Los Pibes, y bueno, entonces uno cayó en cana, mi tío del chino, que cantaba, y nos quedamos sin grupo, ¿viste? Después salieron Los Pibes Choles, ya no podíamos animar para los Pibes. Entonces decidí armar Los GEDES, los mismo Pablo Lescaro, leían a la gira en mi casa, le dijo tío del chino, vamos a cantar, y le llamamos a cantar. Aquí pensamos armar, y nosotros éramos fanáticos de Hernanes, Malafama, la flor de piedra, íbamos a todos lados. Le digo tío, Malafama, y me respondió decir lo que venga. Y lo llamé y vino el Hernán en el Alfa Rock. que después se fue hecho con Astrogero y ese día ganaron una gira longa por todo el árbol ya es todo tenía mucha vitalidad en ese tiempo si, en una llega, bueno chicos, me voy y al otro día me levanté y seguían andándolo el auto pero lo habían chocado partió al medio lo partieron al medio después la limosina de Horacio la Mónica un día pedimos una limosina para hacer un video pleno no bajamos nunca más si, hasta que vos te la daña nos quedamos ahí sonido tan linda que hemos pasado con Hernán de los comienzos de nosotros, él estaba antes que nosotros grabemos, siempre estuvo haciendo Lola Guante y bueno, siempre que pudimos compartimos cosas y la verdad que bueno es un gusto estar acá visitando a Nacito charlando un poco de de la música de la vida estás igual hombre esa de Mala Fama esta es su casa me mete su onda Mala Fama por los bichos hay una botella de birra y cuando tiene gana dice que escucha cumbia acá la corneta de Noel la hace llamada bueno, estamos acá en el estudio de grabación de Hernán en la casa donde él prepara toda su música nos encontramos con un teclado y no eran los primeros ¿no Hernán? con la rey lujera que son los primeros los primeros que va a su grita mirá que es una reñita de la figurita el disco de oro también ¿en qué año fue esto Hernán? y ese es el de los que creo, mijo distribuidora Belano Norte Mala Fama alcanzó el ganador del disco de oro en el año 2001 y a las cuatro vos te vas en su estudio donde él compone todas sus canciones toda su locura malafamera y vamos a ir a visitar allá al fondo también un guardo una amiga acá mirá que amiguera esta nos atropella ni de casualidad la verdad que te felicito muy linda casa estar con la familia se te ve bien si es más grande que me hace más mal es extrañante cuando vos te vas está, está se está yendo mirá 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 que no gusto enfocala enfocala mirá 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 vamos, vamos con eso un buencito no, ya que no somos mala fama y culieros usanos va a prestar y pelo corto bien gorredo cuando nos vas cortando fuga te cruzas con la vacancia y nosotros con los jefes vino tinto y substancia arriba arriba como dice bols y paz la marca de la gorra arriba y toca que te la vuelva ahora como dice bols y paz la marca de la gorra vos también que te vas un aplauso un aplauso vamos los jefes y mala fama el show de los jefes como andan todos mis amigos esto es el show de los jefes vine a visitar a mi papá a Dani Lescano Flor de Piedra vamos a charlar un poco con él fue el primero de la cumbia villera el primero que se animó a cantarla papá que andan papá como andan hola buenas tardes noche que tal que grande que grande que grande así se hace llamar estamos acá visitando a Dani al uno de la cumbia villera hace cuantos años el uno no el primero el primero el uno lo dice la gente después bueno nosotros lo decimos bueno dale que te iba a decir hace cuantos años que arrancó todo esto veinte van a ser este año veinte años veinte años y algunos ya cumplieron veinte años del cumbia villera y yo fui el primero como puede ser esto no bueno la gente lo dirá como puede ser muchos caminos recorridos muchos paises por donde así y mexico colombia brasil uruguay paraguay bolivia chile eh varios kilómetros varios kilómetros y toda la argentina de punta a punta la verdad que la gente te quiere mucho y eso está bueno por eso es que seguí tanto sabio si la gente me quiere mucho menos el tigre y ricky de tropisal bueno hay gente que se olvida hay gente que se olvida de los pobres pero bueno la gente me pregunta cuando el tropi cuando el tropi cuando el final de rocha cuando el final de rocha y yo le digo bueno dios dios verá ya va a llegar ya si unas veces yo digo ya va a llegar mientras sigan la música no si pero yo les creo ellos son de palabras y me han dicho que siempre siempre van a estar conmigo pero bueno bueno las palabras se las lleva el viento por eso hace 40 grados de calor no importa no importa siempre lo voy a estar esperando pero por la gente porque la gente es lo que nos mantiene vivos a vos a mi a tigre a san fernando a todos a ricky a todo el mundo a todo el mundo y algo que aprendí de vos una frase muy linda que siempre decís que la música no tiene techo no para nada nunca no y el sol siempre sabe para donde se puede disparar la música los viajes todo eso pero bueno la verdad que fue el primer tema que grabaste con de cumbia villera que explotó el que más bronca le tenga diría un amigo no 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 le tengo bronca la música la música no se ve que la ama la música y nosotros nacimos para la música y no podemos tenerle bronca cada canción mía para mi es un hijo igual que un disco ahí viene mi camarera me están creciendo los vasos ¿cuál es el que decís que vos con este la rompí? bueno la rompí con un tema que decía vos sos un botón nunca vi un policía tan amargo como vos qué temazo quién no lo conoce a ese sí y te ha pasado alguna anécdota que fuiste a tocar a algún lado ese tema y se quejó alguno que te contrató o algo de eso o nunca hubo ningún problema sí no problemas hay anécdotas miles lo han echado de algún lado sí bueno listo la banda no toca más chao tomen hasta luego algunos no los cantan simpáticos como otros tocalos de vuelta y bueno sí y como esa vez que me llevó hijo de tu mamá Kuki el padre de Kuki Pomar el dueño de Lider Music me dice vamos a cantar allá a un barco en la costa en la costanera en la costanera en la costanera no en Puerto Madero en Puerto Madero fuimos a Puerto Madero esperando afuera como media hora che ahí lo van a buscar vamos a buscar empecé a cantar entramos cantamos y bueno y nadie aplaudía estaban todos detrás qué corbata todo mirando qué pasó no no ni miraban ah ni bola qué pasó canté los temas y le digo loco voy a cantar poneme el tercer tema del botón porque me voy a la mierda de acá nadie aplaude somos cruel en todo el país y nadie aplaude qué mierda pasa bueno me voy a la mierda le digo bueno poneme el tema 3 bozozozo botón nadie me miraba tampoco ni la foto y bueno el grupo del momento si el grupo del momento pero bueno entonces agarra me llama cuando termino de cantar ni me aplaudieron nada me llama uno que estaba sentado ahí me dice venga señor sí le traje qué pasa señor le digo me dice vio el tema que cantó recién ese que decía botón sí sí le digo bueno yo soy el jefe de la policía federal y todos estos son policías ese tema me lo canta de nuevo porque me gusta mucho le escuchaba le gustaba escuchar y bueno lo estoy hablando de nuevo y así muchas anécdotas de tantos temas que otros que hasta el día de hoy hemos compartido muchos escenarios muchos eventos y siempre que lo cantá explota es la jarra loca la jarra loca va la jarra loca va como piñi va todos los temas y qué dice estaba en el baile qué estaba en el baile tomando perene con coca sin darme cuenta una chica le metió una pastilla color rosa qué temazo cuántos temas flor de piedra la cumbia de los vagos como mexican papá garrón papá garrón el pibe villero todos los temas la verdad que cada recital tuyo la gente te canta todos los temas y bueno la verdad que estás contento trabajando mucho estás viajando mucho al interior lo que es salta Jujuy Bolivia estuviste hace poco la gira recién ando por todo el país de arriba abajo vos lo sabés mejor que nadie y la gente te quiere mucho el año pasado sin ir más lejos tuvimos los que y flor de piedra en el norte y cómo cómo hacían para sacarte de los bailes porque la gente se enloquecía y eso a mí me emociona mucho porque sos mi papá y de repente que te saquen entre 20.000 policías porque se venía una avalacha de gente y vos peleando con la policía yo me saco fotos con todo no no yo no quiero guardaespaldas no quiero nada siempre defendiendo a tu público a tu gente siempre siempre fue así la verdad que la gente eso lo reconoce y por eso es que te quiere mucho sí la verdad que sí como decís vos eh los patovics me agarran no yo me arreglo con el público que es mío el público es mío claro entonces me arreglo me saco fotos con la gente tranquilo si no tranquilizo sí tranquilo no hay ningún problema muchos artistas no lo hacen a eso y la verdad que eso es lo que también te marca a vos tu estilo tu bueno que la gente te quiera tanto y a través de los años cada vez te quiere más porque siempre seguís tocando cada vez más estás acá estás allá sí sí por suerte toco por todos lados no mucho en Buenos Aires pero bueno salgo al interior y la gente me aclama y tengo videos no es que lo diga yo tengo videos los subo a a internet a facebook a todos lados así que tengo 62 hace que canto de los 9 años te imaginabas empezás a sacar cuentas sí sí de algunos grados hice yo me acuerdo que de los 7 años que ando con vos por todos lados de Quique y la charanga colombiana de la charanga y bueno y tantas cosas persuasión los delfines bueno ella era más chico ya estaba ahí y todas las de que yo nací que vos estás en la música y más que vos no sabe nadie todos los que están ahora sin desmerecer a nadie cuando vos hacías música no existías sí no la verdad que sí sin desmerecer a nadie nunca nunca jamás desmerecía a nadie cada uno hace hasta donde puede y lo que puede que iba a ser pero yo quisiera ser más grande no puedo porque soy hasta acá llegué no pero yo pienso que uno tiene que reconocer la carrera artística de cada músico cada trayectoria y cada lugar que han tocado hay muchos grupos que tocan por acá y se suben a un caballo de fantasía y uno que viajó por tantos países a representar a la Argentina y de repente mantiene la humildad como como sos vos si no siempre la humildad está porque uno nace vive y muere como es nadie a veces uno algunos cambian la plata la plata lo hace cambiar mucho pero otros la mayoría no vivimos nacemos y morimos como somos mañana no vas a cambiar yo al menos estuve allá arriba estuve abajo en el medio siempre fui igual siempre pero por eso la gente te quiere mucho y tenés la continuidad de trabajo y eso la gente lo reconoce por tu humildad yo no sé porque sos mi papá que te llaman para cantar para un comedor para un beneficio para una villa para donde sea y vos tenías veinte bailes y ibas igual entonces la gente no se olvida de esas cosas bueno por eso siempre estoy agradecido a la gente porque la gente siempre donde voy me recuerda si saca foto conmigo estoy agradecido a la gente que me da trabajo porque yo tengo familia como lo tenés vos lo tiene cualquiera y necesitamos laburar entonces estoy agradecido a la gente la mágica al negro al negro fanta al fantasma valermo club toda la gente que siempre me dan laburo recontra agradecido los amigos de la película alta cumbia que estamos todos haciendo la película le mandamos un saludo grande que también apostaron a la cumbia villera a la cumbia de barrio cuando nadie ninguna productora y ninguna cinematográfica nadie apostaba ellos apostaron si la verdad siempre agradecido y no creo que aposte más nadie tampoco somos negros si pero a la gente le gusta y vos fijate que vos vas a un country y suena la cumbia vas a un Mercedes Benz y suena la cumbia vas a una discoteca y suena la cumbia así que la cumbia es la cumbia la cumbia es la vida de mucha gente que nosotros tenemos la oportunidad de alegrar en el momento que podemos cantar y escuchar nuestros discos este es una forma de de nosotros agradecer a ellos y agradecernos a nosotros bueno pa bueno te quiero agradecer por la buena onda estamos acá con David con toda la gente amiga esto es un programa nuevo show de los jedes bueno es un gusto estar acá que se viene de Dani Lescano de Flor de Tierra giras, bailes que se viene 2019 si no estamos muy convocados por el interior del país mucho Chaco Mendoza San Luis, San Juan Corrientes Santa, Jujuy de nuevo este bueno por todo el país y bueno y también se van a abrir gira supuestamente en junio va a haber una fiesta muy grande en México donde también suenan los rumores que pueden estar los jedes Flor de Piedra y muchos amigos de la cumbia eh ojalá pero me cansé de viajar en avión ah dejame acá no tranquilo Argentina querida vale bueno muchísimas gracias por todo y esto es el show de los jedes Dani Lescano nos vamos a todos dale un abrazo enorme para toda la gente hijo gracias vamos los jedes el show de los jedes vamos los jedes vamos los jedes con la jedieta con los jedes con los jedes con esa caminata no precisa bailar tu muevas esa cuna que yo me pongo jedes que yo me pongo jedes se te van a acabar se te van a acabar los berretines de verduras no tengas ninguna duda se que te gusta bien dura todo el barrio te vacuna todo el barrio te vacuna todo el barrio te vacuna quiero que quedan los hippies quiero que quedan los hippies que vamos a hacer 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 el ahora te vas a hacer correo vamos simplemente con esa caminata no precisa bailar tu mueves esa cola y esa cola que yo me pongo jedes No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los retines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los hippies Quiero que quedan los hippies ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué ver? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué ver? Con esa caminata no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los retines de verduras No tengas ninguna duda No tengas ninguna duda